qué tal amigos de 3 más 1 cómo estáis hoy estoy yo solo en la oficina fijaos que era yo creo la única combinación que nos quedaba porque hemos tenido de todo ha estado antoni daimiel solo en la oficina hemos estado todos en la oficina hemos estado todos sin calde en la oficina bueno ha habido de todo y hoy estoy yo aquí con los tres señores que me faltan desde sus respectivas casas vamos a poner sus cámaras ahí están sergio andrés que acaba de ser padre josé manuel calderón que vive en nueva york y antoni daimiel que ha tenido un problema esta semana que ahora nos contará y que le ha obligado pues a quedarse en casa antoni daimiel empezamos por ti si quieres cómo estás mal claro no voy a decir bien normalmente cuando estoy bien no soy tampoco muy muy efusivo así que mal mal tuve un percance haciendo deporte jugando al tenis y podía haber sido peor pero bueno digamos que me han puesto cuatro puntos de hilo de los de antes yo en el hospital pregunté digo pero esto ya no se hace y me dijo no no para para lo que tienes en el labio y lo 44 puntos y me duele todo el cuerpo eso pero bueno bien una caída tonta pero por exceso de intensidad no si yo nunca en el deporte o sea yo he sido un jardín por así decir la vida en mucho talento no pero y en cambio me dejaba la vida en en mi trabajo en entornos laborales y eso ahí sí y ahora que quizás no me la dejo en entornos laborales nada por ser marcus smart no bueno eso está bien me parece un una buena decisión jose has salido con sudadera pero podrías salir perfectamente en pelotas por la racha de los caps no ok estamos bien buenas la verdad que bien que llevamos un mes y medio bastante bueno y nada con la victoria de ayer ahí en segunda posición en el este y nada contento la verdad que sí no sé si para ir en pelotas por ahí pero sí pero bueno pero bien pero me podría haber puesto una de los caps hoy perfectamente perfectamente sergio andrés también está contento en general las cosas te están yendo bien amigo mío las cosas van bien van bien no tanto las horas de sueño conseguidas en las últimas 24 se podía esperar un tema que sí se podía esperar pero bueno no deja de aunque se podía esperar cuando es una noche tras otra el trastoque no deja de ser de tocar los huevos vamos una molestia es una molestia es una molestia a la que bueno pues hay que ir acostumbrándose por lo que me han dicho sí tiene pinta amigos míos tenemos una semana impresionante el jueves es el cierre de mercado y hoy aquí tenemos un programa muy completo con muchas secciones pero primero pregunta cotidiana rápida que yo considero que vamos a estar todos de acuerdo pero la voy a leer y si alguien opina diferente que lo diga pero yo creo que vamos a estar todos de acuerdo muy buenas a los cuatro fantásticos mi pregunta cotidiana es cómo guardáis el móvil cartera y llaves en los pantalones no concibo otra distribución que no sea bolsillo derecho móvil y en el izquierdo el resto saludos desde murcia yo estoy de acuerdo vosotros a ver yo sí el móvil en la derecha evidentemente pero por un tema de que somos diestros si fuéramos zurdos entiendo que lo llevaríamos a la izquierda no para que sea pues tenerlo más a mano móvil en la derecha cartera en la izquierda y yo con las llaves juego más las llaves si llevas una chaqueta pueden ir en un bolsillo interior de la chaqueta hay pantalones en los que me las me pongo las llaves en el bolsillo trasero del pantalón depende depende con la llave juego más antonio y miel yo en invierno que siempre llevas eso chaqueta cazador abrigo y eso trato de llevar todo en el abrigo o sea trato de alejar sobre todo el móvil de partes importantes y luego lo que sí que hago porque bueno si móvil derecha cartera atrás siempre mi madre me dice pero hijo que te van a quitar van a robar la llevo ahí siempre en el bolsillo de atrás las llaves puede variar más pero lo que siempre hago que me sirve bastante porque yo antes era un desastre eso es cada vez que salgo de casa repasar que tengo que llevar cuatro cosas llaves de casa llaves de coche cartera y móvil muy bien eso cada vez que salgo haces muy bien jose malo calderón a ver yo un poco diferente porque no llevo llaves normalmente aquí no utilizo el coche para nada entonces utilizo sólo el fin de semana y para ir pocas pocas veces entonces claro y en casa tampoco porque no no tengo la puerta para el tema de van abriendo las porque las tengo con automáticas de estas que de seguridad y tal entonces nada los niños así no tienen que llevar ya por ningún lado y nada llevan código y entonces sólo llevo maravilla cartera en un lado vale pequeñita además hice la limpia y llevo una de estas chulas que sólo son para tarjetas y tal pequeño en el lado izquierdo y el móvil si el móvil normalmente o en el derecho o eso si aquí en nueva york normalmente llevo más tiempo abrigo que otros días entonces van el abrigo porque hay pocas veces que salgo que salgo sólo en camiseta o sudadera muy pocos días no está lejos josé mal calderón de sólo salir con el teléfono a poco que las tarjetas las tengas el teléfono estás con sólo una cosa sí podría lo pasa que es que siempre la llevo por más que nada por el aire sabes por llevar el este en caso de que surja cualquier cosa no sé el tema del seguro por lo llevo también por si acaso que aquí tienes que tener cuidado también entonces me da cosa todavía dejarla en casa pero vamos lo he pensado varias veces oye jose una pregunta el o sea siempre el código es es muy cómodo o puede haber también reconocimiento facial o huella hay de huella también puedes hacer como ya se bien en la huella está es incluso más seguro la huella claro está eso es un buen sistema pero más que nada lo cambiamos por el tema de eso de que los niños ahora en el colegio ya empiezan a ir solos y no quería que fueran con las llaves de casa por la mano porque sabía que bueno lo que iba a pasar que iba a tener que cambiar las llaves de dos o cuatro veces claro entonces directamente decidí poner esto y la puse una gozada porque es más fácil que se aprendan el código así que salen consejos dirán a una novia el código tenemos ahí la cámara que controla un poco pero bueno para ver qué pasa bueno amigos míos programón por delante como os decía os voy a poner el menú del día porque viene cargadito tenemos en las plazas vaya guinamar el campeón de la nba puede decidirse esta semana atención y traemos traspasos sorpresa muy bien buscados lo adelanto tenemos pedrada de antoni daimiel mister scouting vuestra sección favorita que nos va a contar cómo los lakers defendieron a branson y cómo los knicks se dieron cuenta tarde y luego tenemos el reto de día al que yo no me someto así que genial porque tengo aquí la ruleta las preguntas o sea hoy uno de estos tres señores va a sufrir mucho mucho vamos a ir en las plazas vaya guinamar directos en esta semana de cierre de mercado queridos amigos no podemos hablar de otra cosa que no sean traspasos es una semana muy interesante es verdad que es un tema que llevamos hablando bastante porque pasa en la nba desde diciembre ya casi estamos con nombres que podrían salir traspasados es un tema muy interesante pero hoy queremos ir un poquito más allá primero recordando las cosas que han pasado en los últimos cierres de mercados que han sido tremendas y muchas veces tienen que ver en los campeones de los de ese mismo año o de los siguientes años y después vamos a lanzar propuestas yo en concreto tengo una que no he visto por ahí sergio me han dicho que tiene varias opciones y antoni daimiel no dudo no dudo de que tendrá cosas que darán para hablar primero voy a meter un gráfico recordando que en los dos últimos cierres de mercado se ha movido kevin durant a los sanz kairi irving a los mavericks y james harden a los sixers o sea ha habido movimientos de estrellas gordas en los últimos años y yo me pregunto si habrá alguno este año parece que en principio no pero bueno otros años tampoco sonaban y luego se acababan dando vamos a ver y voy a meter también un gráfico con traspasos de mitad de temporada que han sido decisivos tenemos aaron gordon a los nuggets en 2021 más decisivo ya me diréis p.j tucker a los bugs en 2021 también fue muy decisivo andrew wiggins a los warriors en 2020 sería decisivo después en el anillo holiday a los bugs en noviembre de 2020 muy decisivo margasol a los raptors en 2019 decisivísimo y yo he puesto en pregunta si anunovia a los knicks habrá sido el siguiente del que hablemos en los próximos años es posible amigos míos con esta introducción que hemos hecho que me tenéis que contar hoy de traspasos sorpresa o movimientos que puedan ser decisivos para el anillo de este año o de los próximos sergio andrés cuéntame tú que creo que has hecho un estudio hay exhaustivo yo lo primero que quiero decir es que en el mercado muchas veces tendemos a estamos siempre pendientes como los nombres más grandes y muchas veces son traspasos de jugadores igual no tan grandes los que terminan decidiendo el campeón de la nba el caso de pj tucker por ejemplo de margasol en los últimos años son casos muy claros aaron gordon era un nombre más un nombre más serio y por supuesto pues ruth holiday y también entonces tendemos eso a pensar en los kevin durant skyrie irving james harden de los últimos años pero quizá el traspaso más interesante quizá el traspaso más decisivo para el anillo de esta temporada sea el de un jugador digamos con menos cartel no eso es una cosa que suele pasar que tiende a pasar yo he hecho un listado tremendo de jugadores esto le viene bien a jose le viene bien para luego sus cosas estoy tomando notas bueno yo 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 tiro cosas y si luego pasan cosas pues ya ya sabéis tres más uno ya sabéis lo que hay en tres más uno entonces jugadores principales que podrían estar en el mercado corregidme si me dejo alguno o si se os ocurre alguna otra cosa o si pensáis que alguno no lo está de junte murray álex caruso bruce brown bojan bogdanovic jeremy grand bogdan bogdan bogdanovic jordan clarkson y luego entre con interrogaciones he puesto lauri marcanen de mar de rossan de andre hunter he puesto que ahora hablamos una cosa si queréis me parece interesante y he puesto también a otro nombre que no voy a decir todavía porque está en uno de los traspasos que voy a meter y luego otros secundarios que podrían ser jason tate que se ha hablado mucho a ese steward alec burks andre dramon pj washington spencer dean witty kyle kuzma luke kenard doug mcdermott kelly olinik sadik bay bueno hay un montón de nombres evidentemente media media liga o sea vas a acertar seguro no no pero bueno a ver esto no son los traspasos que a ver ahora tengo los traspasos que vengo a proponer pero quiero decir todo esto es como la base sí sí claro los nombres con los que hay que jugar un poco yo creo vale más o menos en este proceso aunque luego pueda haber sorpresas yo lo tengo dos cosas para que me tiréis luego lo que pensáis vosotros primero tengo dos traspasos para dalas porque creo que es un equipo que tiene que moverse seguro que tiene que intentarlo porque la situación de don chick si no va a ser insostenible si no son capaces mínimo de de intentar poner un equipo con el que competir en el oeste algo por lo menos que sea un poco menos frágil que el que tienen ahora mismo creo que podría ser complicada la situación de luca entonces bueno tengo dos traspasos que los puede los podemos poner en pantalla si queréis el primero es un poco sorprendente yo creo porque he ido a por jacob poetel que es un nombre que no había mencionado hoy justo para para no desvelaros lo en la lista larga te lo has guardado bueno es el que decía que no había puesto porque justo es uno de que no he visto mucho que no no estoy escuchando mucho creo que dalas tiene que reforzarse por dentro como sea creo que es un equipo muy frágil no se puede fiar todo al rookie al final y luego los minutos de edwight powell o de otro tipo de jugadores son son muy negativos para para dalas y poetel creo que puede ser un jugador interesante es un soldado y creo que podría estar disponible no carísimo no carísimo teniendo en cuenta la situación de toronto entonces he hecho ahí un traspaso en el que van pues creo que va a tim hardaway jr uno de los jóvenes que se puede elegir o a o a maxim prosper que es canadiense precisamente o a jayden hardy a cualquiera de los dos y también alguna ronda del draft vale he puesto ahí como como un posible traspaso por poetel y luego hay otro traspaso de dalas en el que llegarían en el que llegarían kelly olinik a dalas junto con chris dan que son dos jugadores de juta que creo que podrían ser muy interesantes para la rotación de los mavericks daimiel se ríe porque tuvo tuvo lío bueno chris dan tiene líos con con casi todos pero ha tenido con con donchitz creo lío hace poco pero bueno eso se eso se pero bueno son líos de rivales son líos de rivales que pero bueno me puede parecer interesante en ese traspaso pues creo que va el contrato de no me va a salir ahora el nombre del pivot que era de los kings cobra 12 millones en dalas de richard holmes eso es va el contrato richard holmes y va también pues el otro de los dos jóvenes o maxim prosper o jayden hardy y alguna segunda ronda del draft olinik y chris dan son espiring importante dato vale los dos terminan contrato entonces no creo tampoco que sean excesivamente caros y son el tipo de jugador duro defensivo que igual dalas podría utilizar una combinación de esos dos traspasos ahí os lo dejo pero me parecería una manera bastante decente de arreglar a los mavericks que os parece hombre hay que arreglarlos antonio y amiel que opinas de las propuestas de sergio andrés que le veo ilusionado ahí bueno bien yo creo que dalas es uno de los equipos que más suena no para reforzarse tienen que aprovechar y vivir el presente al máximo porque no sabes cuánto puede durar sobre todo esta combinación de kairi irving donchich y yo creo que hay una sensación de de ligera decepción con gran williams no sé si esperaban algo más yo creo que ha estado un poco al nivel que tiene este jugador incluso vi anoche un rumor de cambio con bobby portis no porque sería un tipo de jugador que a dog rivers le recordaría a los celtics de campeones no lo de ubuntu y todo eso un jugador duro pero pero bueno hay una cosa que me ha despistado porque yo bueno dwight powell nunca me ha gustado mucho y maxi clever creo que ha sido un regalo creo que su rendimiento ha sido siempre muy superior a lo que tiene el jugador pero me ha despistado que ahora lleva dos tres partidos mejor maxi clever sí pero yo creo que es por ahí por donde tienen que mejorar no rey son holmes tampoco le resuelve nada y me despistaba también un poco los rumores de de kyle kuzma porque si fuera un jugador tipo harrison bans es otra cosa puede ser un 4 abierto pero también te da dureza defensa experiencia kuzma solo decir que jordan puñe le ha superado en los últimos partidos en el más menos ha quedado por debajo kuzma todavía así que bueno vamos a ver yo creo que hay hay equipos que tienen urgencias por aprovechar el momento y y dalas es uno de ellos sin duda vale y antoni directamente cuéntanos tú tus fantasías tus películas tus sueños que tienes tú por ahí en tus papeles bueno he querido he querido focalizar en dos equipos que tienen urgencia que son obvios no todo el mundo se fija en ellos lakers y warriors y digamos que la solución las soluciones para lakers sin tener que ser más fáciles pero si son más previsibles yo sigo creyendo que por mucho que ve que busque generadores lebrón en esta última etapa pero hay que tener buena defensa y tiradores alrededor de lebrón y de davis es más sencillo de dibujar la necesidad de ese equipo pero warriors warriors es que yo creo que están en una situación muy complicada se le ve yo por primera vez veo algo perdido a steve care también y y entonces sí que he imaginado y el otro día me tocó hacer un partido en directo de brooklyn creo que mark stein el periodista en las horas previas a ese partido lanzó lo de que no era intransferible ni claxton porque esa gente libre sin restricciones a final de temporada se habla de un salario entre 20 25 millones por temporada en el próximo contrato y yo creo que es el tipo de jugador que les daría un respiro en defensa que bueno que les puede continuar después de bloqueo por lo tanto bueno pues le puede crear más espacio a los tiradores de warriors entonces bueno las cuentas pueden salir en un traspaso la clave es luego saber si das a a chris paul que me cuesta creerlo no simplemente por respeto a la figura de chris paul y por estar casi recién llegado o el asunto wiggins lo que pasa que wiggins no sé si sería tan atractivo porque tiene mucho alero también brooklyn no sé si para los nets sería atractivo pero ni claxton para mí si sería algo que podría revitalizar a golden state y si no opción b capella no pero capella no es tan efectivo de hecho bueno capella ha estado como pivot titular uno de los equipos que peor defienden tenemos una imagen de capella de highlights pero luego no es tan resolutivo defensivamente está el caso de orlando con wendell carter pero no no hay mucho pivot por ahí no hay mucho pivot y aunque luego hablemos de ello voy a dejar ahí que de todos los grandes traspasos que ha habido en febrero en realidad los que han funcionado rápido han sido los jugadores grandes y esto jose calderón seguramente nos puede explicar mejor al final cuando llega un jugador muy importante nuevo en febrero marzo a un equipo desde el perímetro necesitas más tiempo para que ese jugador descubra su campo de acción para que los demás se acostumbren a él para que funcione la máquina necesitas más tiempo en cambio un jugador grande bueno pues puede adaptarse mucho más rápido yo claro está el caso de rasid wallas en el 2004 que llegó y fueron campeones los pistons creo que un tombo también pasó de atlanta a filadelfia en el año en el que filadelfia llega a la final de la nba junto a everson y luego está el caso de margasol con toronto no los pivots digamos que pueden tener grandes jugadores pero pueden tener un una efectividad dado un resultado inmediato y cuesta más con los jugadores de primer comparte es la opinión de antonio de miel josé mal calderón sí muchas veces también depende del rol de si en ese perímetro tienes a otra estrella o no así realmente digamos que tú llegas y te dan las riendas no o tienes que adaptarte a otro jugador que para compartir no entonces yo creo que eso también hace mucho o sea el equipo es un poco complicado quizá como dice probablemente sea más fácil adaptar a un pivot por por eso bueno pues por el tipo de juego no al final es más sencillo que alguien que tenga que tener pues que tenga mucho el balón que tenga que dominar que tenga que realmente conocer un poco todo a sus compañeros a cómo juegan a cómo no juegan y cómo adaptarse pero bueno yo creo que a ver que habéis nombrado un montón de montón de nombres y es el momento no yo creo que lo que hablamos la semana pasada yo creo que la clave de esta de este mercado es que yo creo que todo el mundo está un jugador realmente de poder llegar a las finales esa es la sensación que pueden tener muchos equipos no otros años que ya había más diferencia no pero estamos hablando de warriors que está fuera del playing ahora mismo y todavía seguimos pensando que un jugador o dos le hace meterse en la pelea y eso sería impensable no en hace unos años entonces yo creo que esa es un poco la la clave no entonces que pueda haber movimientos y que va a haber probablemente esos jugadores que quizá no son tan con un nombre tan grande y que realmente puedan ser muy muy importantes para muchos de estos equipos a que que ahí estamos vamos a ver o sea estamos a muy poquito tiempo y seguramente van van a pasar cosas por eso no porque más que nunca pues oye estos pequeños movimientos te pueden hacer dar un salto de muchísima calidad oye una pregunta antes de que tire que sé que jose tiene una bomba por ahí sí antes de que tire la bomba que además que creo que es una bomba que va a ir dirigida en este caso a a Cleveland Cavaliers si va a Cleveland Cavaliers en el centro de la de la plaza de Cleveland va a caer teledirigida cuánto creéis que vale en el mercado de Andre Hunter ahora teniendo en cuenta la explosión de de Jalen Johnson en Atlanta y los problemas un poco que ha tenido Hunter también que no tampoco ha sido un jugador que esté sumando que haya podido sumar regularmente cuánto vale de Andre Hunter en el mercado es que no he intentado hacer algún algún traspaso porque sería un jugador por ejemplo pues para los propios Mavericks o para otros muchos equipos súper interesante pero no no termino de de hacerme una idea de lo que puede valer yo tampoco puede despistar un poco es un jugador que despista ahora que lo dices yo creo que es un jugador que ha provocado provoca muchas dudas sobre compromiso y actitud sobre todo después de firmar el contrato grande creo que un día aquí en 3 más 1 hablé relacionándolo con Jaden McDaniels que ahora quería quería tirar más a canasta y anotar más y eso no yo creo que firma un contrato él se piensa que es una estrella ya y defensivamente que es un jugador con un potencial tremendo no conocemos los detalles de las lesiones y eso le pueden minar un poco pero yo creo que baloncestísticamente es es un jugador espectacular o sea en cuanto a posibilidades es un jugador tremendo fuerte presuntamente duro con buenas cualidades defensivas puede rebotear y puede anotar pero su actitud y su compromiso en la dinámica del juego de Atlanta de hecho Atlanta ha estado mejor a veces cuando él estaba lesionado pero si hay un equipo que cree que puede cambiarle la mentalidad o él de repente hay jugadores que cambian de equipo y se motivan mucho más podría ser yo baloncestista o sea en cuanto solo baloncesto y rendimiento me parece un jugador fantástico pero no ha rendido acorde con esas cualidades puede ser típico caso de intentar comprar barato ahora que es un momento un poco raro en la carrera de andre hunter y que es una posición así es una posición que Atlanta tiene bastante ocupada además no sé podría ser me genera dudas veremos veremos a ver qué pasa podría ser voy a tirar yo una cosa que mira justo ahora jose mal calderón estaba diciendo que muchos equipos están a un movimiento de creer que pueden ganar el anillo pues estoy de acuerdo y estaba yo antes mirando opciones mirando salarios y el lado a que ponga cara para que ponga sí sí hombre esto te compromete esto te compromete estaba diciendo se ha hablado mucho de una posible salida de donovan mitchell en algún momento de cleveland es un tema que ha estado sobrevolando los cielos no vamos a entrar ahí porque no voy a entrar seguramente en algo hasta hasta peor pero estaba diciendo a ver hay veces que hay que romper los grandes proyectos para llegar a un nivel más lejano esto ha pasado muchas veces tienes jugadores en los que confías pero hay que romper con alguno de ellos pues para para llegar más lejos estaba yo pensando en la posibilidad que me gustaría que la gente en comentarios de su opinión y aquí sobre todo sergio y antoni porque jose no va a poder ni mover una ceja de por qué no el jugador que salga porque no le encuentro yo no tengo clara la compatibilidad entre los dos porque no el jugador que salga es garland darios garland en dirección a brooklyn pensando en algo tipo michael britz es algo por el estilo es una idea que se me ha ocurrido antes creo que michael britz es en cleveland tendría mucho sentido es un jugador que tiene contrato para un par de años todavía o tres cobra menos que garland creo que un quinteto con michael con no sé con estrus con bridges con él con movly con jarret allen podría molar romper con garland sería durísimo porque es para mí sabéis que es uno de los jugadores que más me gustan pero bueno es más joven ya digo que no me encanta con michael creo que igual sólo puede convertirse en un estrellón de la nba y con michael es una situación un poco rara y como digo britz es joder creo que tendría un encaje bonito ahí queda eso me gustaría que la gente le dé una vuelta y de su opinión sincera sobre si lo harían si les parece interesante a vosotros como tú dejarías a tú dejarías a donovan michael de uno entonces sí le daría su espacio a cada uno y llegaría un jugador que como complemento yo creo que encajaría perfecto si queréis nos quedamos en silencio y vamos a lo siguiente a mí no me parece a ver puede ser descabellado porque cuesta creer que una franquicia como cleveland a un jugador como garland que le ha dado el contrato y que es un jugador joven y que gusta mucho de repente se vaya a plantear eso eso es lo que o sea esto es muy difícil que ocurra porque no suele pasar algo así pero no me parece descabellado pensando sólo en baloncesto otra vez yo creo que el equipo sin sin garland ha estado bien no sé claro si se ha sentido mejor michael donovan michael sin garland michael britches es un jugador al que desea toda la nba lógicamente se adapta a cualquier circunstancia además así que no 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 me parece descabellado pero esto es muy difícil verlo que un proyecto todavía tan inicial de estrella como garland renuncie un equipo sí sí es una pedrada auténtica pedrada buena pero pero ya te digo que no me parece ni mucho menos una tontería tengo otra otra pedrada súper descabellada que me guardaba para el final antes de esto es como cuando ya te has comido los los mejillones ya te has comido las las colas de langostino de aguina mar todo todo ya te has comido todo a todo el menú también más también otra de cleveland no 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 esta no esta no es de que la jose ya está aquí ya te dejo tranquilo de hecho vamos a ir ahora ya con el con el mister scouting para que jose esté 20 minutos hablando de otra cosa y cambiemos un poco y tranquilo y esté tranquilo pero voy a poner otro traspaso en pantalla que he hecho que es una idea de olla absoluta que se me ha ocurrido pero he mandado a a jaren jackson júnior a sacramento kings la cara es la que tiene la miel ahora mismo es la cara de todo el mundo yo sé que esto es imposible en principio o sea entiendo que jaren jackson es no hay nadie toca intocable en memphis pero la situación de los grizzlies es tan rara y tan no sea corto plazo difícil de verle una solución que yo que sé en la nba pasan todo tipo de cosas y estaba viendo hoy precisamente el partido entre cleveland cavales y sacramento kings y es que es insostenible lo de sabonis solo por dentro es que es insostenible o sea es verdad que él funciona muy bien como cinco o sea su mejor papel es evidentemente como cinco porque tanto a nivel fluidez ofensiva como los cortes los pases los jandos los a él tiene que jugar de cinco pero yo creo que necesita otra presencia interior sobre todo a nivel pues lo que podría ofrecer jaren jackson no protección de aro ayudas un jugador más más físico pero también móvil que pueda cambiar que no entorpezca el juego después ofensivo de los de los kings porque puede tirar de fuera puede jugar bueno no sé se me ha ocurrido que podría ser buen fit pensando como dice anthony solo en baloncesto pero ya os digo me parece complicado pero ahí os dejo la piedra a ver qué opináis bien bien o sea cuantas más tiremos por si luego pasan pues mejor más gracioso es esto y fantástico si la de jose era gran pedrada esto es roca en nuria roca esto roca tremenda pero bueno es que luego pasan cosas de ellas siempre te sale por un sitio la nba que no se está hablando pero a verlo lo que dice sergio referido a sabonis y a sacramento es que no tiene mucha yo creo que no tiene mucha solución tampoco sé si ellos quieren solucionarlo yo creo que ellos tal y como juegan necesitan un un pivot como sabonis y además a sabonis le va muy bien y rinde muy bien yo creo que merecía ser all-star y y entonces si añaden un jugador como jaren jackson jr otro jugador interior al quinteto principal ya no podrían jugar como juegan yo creo tendrían que cambiar un poco el modelo que tampoco sé si quieren entonces lo veo difícil y también yo creo que para para memphis después de todo lo que ha pasado con moran y eso es la gran joya de su corona jaren jackson de hecho piensan en un futuro después del traspaso de steven adams a houston me imagino que es un modelo es jugar con con jaren jackson de 5 y luego bueno seguir teniendo un equipo agresivo duro pero con jugadores más pequeños alrededor yo pienso como antoni también pero ayer sabonis ya un triple doble al descanso casi o sea lleva 8 10 10 o sea para empezar contra nosotros ya que si pero les habíais metido 125 puntos no o 140 al descanso si en setenta y tantos es que también tenemos ahora mucha gente que anota o sea que no no si el equipazo está ahí está claro es que es complicada la situación de desagramento es como que ni para adelante ni para atrás tienen un poco o sea es un equipazo es el es el gran equipo es un gran equipo pero como para llegar al siguiente nivel es difícil para mí imaginarme esa composición de defensiva sobre todo rindiendo a buen nivel en playoff es difícil veremos bueno amigos pues se han soltado cosas aquí en las plazas vaya guinamar se han soltado bastantes cosas a mí me parece muy interesante también el tema de por eso decía lo de clave lan antes el tema de la conferencia este con el tema de envid saber cómo ven los equipos que están ahí alrededor también la posibilidad de pegar un saltito vamos a ver esta semana directo el jueves de cierre de mercado y la semana que viene pues os contamos lo que ha pasado por aquí antes de cerrar esta sección tengo que decir que estáis viendo en pantalla el ganador del lote de aguina mar de la semana pasada que se llama miquel mújica 5638 te damos la buena escríbenos a info arroba drafteados puntocom y te mandaremos ese lote de aguina mar fantástico y tengo que decir eso es que nos mande la receta eso es puede innovar miquel también tampoco hace falta que haga mi receta puede innovar con cualquiera igual nos sorprende claro que haga una receta y nos la mande a ese mismo correo que la pondremos en el programa siguiente y tengo que decir importante para nuestros amigos de aguina mar que si tú vas a cualquier sitio a comprar producto de aguina mar producto de la gula del norte de crisia de royal y tú coges ese ticket le haces una foto y lo subes al enlace que os dejamos abajo vais a entrar en sorteos de televisiones en sorteos de lotes de estas marcas o sea es una campaña muy bestia y además ahora que estáis yendo muchos a comprar a guinamar pues oye aprovecha ya que compras coges el ticket lo subes una fotito pones tus datos y entras en sorteos guapísimos así que ahí queda eso fíjate que la cara que ha puesto antoni es la cara que tiene va a acabar esto ya acabará como en el 123 el coche o el apartamento tal cual bueno vamos a entrar en el momento que me interesa mucho de que josé manuel calderón nos cuente cositas de lo que vio el otro día en el madison square garden vamos para allá mister scouting ayer estábamos hablando con josé manuel calderón que sabéis que vive en nueva york y tiene la suerte de ir a grandes partidos allí en el madison en el barclays el otro día jugaron los knicks contra los lakers los lakers cortan una racha de los knicks y nos dijo josé manuel calderón os quiero hablar de la defensa que plantean los lakers sobre jalen branson y de que los knicks se dieron cuenta tarde de eso y dijimos bueno pues esto suena súper interesante y nos encanta que josé nos cuente estas cosas así que adelante cuéntanos qué es lo que hicieron especial los lakers y que los knicks se lo van a apuntar ahí para la siguiente imagino que se lo apuntarán sí yo creo yo creo que luego la gente habló un poco de ello no porque se dieron cuenta creo que leí luego que los lakers habían hecho un 2 contra 1 a branson 30 veces creo que 30 posesiones les habían hecho el 2 contra 1 es verdad también digo que branson estuvo jugando muy bien siguió haciendo su juego pero tyron prince la verdad que que hizo una muy buena defensa en la verdad que se lo puso complicado no sobre todo cuando cuando él estaba pero al final yo creo la importancia vino en el último cuarto no o sea ellos siguieron haciendo un 2 contra 1 knicks estaba en la cancha con hart con divicencho con achiwa y con harstenstein y harstenstein vale y ahí es donde se empezó a donde los lakers empezaron a sacar esa pequeña ventaja no yo creo que hacían ese 2 contra 1 se dieron cuenta un poco tarde en el sentido y y te das cuenta que ellos se dieron cuenta de ello porque sacaron a matt bright vale y sentaron a chiwa en un momento porque porque lo que pasaba es que tenían demasiados no tiradores en el campo no entonces los leikers al final estaban jugando casi un poco una pequeña zona después de ese 2 contra 1 en la que lebrón estaba libre dejaba a chiwa que hizo un par de tiros que no entraron y al final ahí es donde se le complicó no porque branson al final hizo lo que tenía que hacer pero yo creo que esa fue por ejemplo la clave no y son momentos en los que estratégicamente no que muchas veces hemos hablado muchas veces no que si la nba que si hay táctica que si no hay o sea yo creo que fue una decisión los leikers hicieron un poco algo parecido cuando en el incision tournament con cali burton si no se acuerda si que 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 al final era bueno oye que nos gane otro no y yo creo que branson estaba jugando a un nivel increíble la verdad que bueno pues que está con metiendo de todos lados y al final lo decidieron no y era como vale vamos a hacerlo y si nos gana otro pues vale no de hecho si a chiwa te mete el triple pues igual no estaríamos hablando hoy de esto no decir oye pues lo mete y lo ha metido y te cambia el partido pero realmente yo creo que ahí fue un poco la clave no y esos son momentos importantes en los que o que quizá pues eso ahí es donde lo que hablábamos el otro día van a hacer más movimientos los knicks van a hacer más movimientos los lakers hay momentos en los que los dos equipos parece que que no les hacen falta y luego te llegan estos momentos puntuales los que dices que falta aquí no y eso fue para mí una pues en ese cuarto cuarto a mí me lo disfruté bastante por eso no por ver esos esas cosas no de decir oye pues si aquí hubiera habido este otro jugador o si hubiera estado randell pues igual cambian las cosas igual laker no puede hacerlo si hubiera estado como 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 te adaptas no como la plantilla te hace muchas veces o incluso oji no que no jugó y que es un tirador también y que pero en ese momento pues esas ese decir el entrenador de lakers oye dos contra uno lebrón te quedas de libero como quien dice y a partir de ahí jugamos pues mira les hizo ganar un partido y romper una racha de unos knicks que bueno que también tuvieron momentos que parecía que tenían el partido ganado también está interesante eso porque en días que faltan jugadores pues es lo que decía jose que si llega a estar randell a un obi y otros jugadores igual no lo puedes hacer pero por ejemplo con los sixers ha pasado estos días también que le han hecho mucho dos contra uno a maxi sin envidia y claro el tema es diferente o sea te puede salir mucho mejor que es algo que si está envid pues claro lo harías de otra manera hay una cosa que hace branson que me encanta cuando se va para adentro y les salen como jugadores de ayuda de dos contra uno que él está avanzando de repente se para espera a que el jugador que ha venido a la ayuda se vaya otra vez con el suyo y luego ya como que continúa y hace la de dejarla cerca se hace unas lecturas tremendas que en eso también adaptó lakers adaptó lakers que al principio solo digamos que asomaba ese dos contra uno en cualquier screen pican roll que había pequeño o grande pero luego directamente dejaban el dos contra uno hasta que él pasaba el balón claro porque si no te hacía es claro esa fue también otro otro de los ajustes que hubo en ese partido no sea realmente era oye pues a partir de ahora porque por eso no porque al final lo que hacía era el dos contra uno o buscaba el cambio no de en vez de tener a prince y buscaba rips o buscaba a otro jugador que él pensaba que tenía un poco más de ventaja de hecho el único que le defendió uno contra uno en una jugada que creo que también ha salido el highlight fue lebrón que de hecho le persigue por todos lados que parece que dices pero todavía puede hacer esto y al final y hace que falle el tiro no lo persigue por debajo de la canasta y tal y ahí es la única que no está en dos contra uno pero al final ese fue otro ajuste no decir oye no hacemos dos contra uno salta era rips el que saltaba y te quedas hasta que pase el balón cuando pase el balón ya lo vemos y ya recuperamos y ahí fue donde ellos fueron pues les pararon no fueron capaces de crear y dejaron por decir alguna forma y dejaron tirar a quien ellos querían que tirara y en este caso le salió bien pero qué raro que le pase esto a tibodó jajaja 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 además de no pero hablando en serio yo creo que a ver tibodó es un tío seguro debe debe ser un entrenador que sabe mucho de baloncesto y yo creo que esto le pasa porque él es cabezón y él es terco o sea él en lo que cree cree mucho y de repente hay dos jugadas que no van según su previsión pero él mantiene no mantiene y y esto bueno pues le ha pasado igual que él en cuanto encuentra las combinaciones correctas eso lo mantiene y va bien como le ha pasado desde la llegada en uno vital luego tiene unas concepciones muy clásicas de los jugadores no de vincenzo le gusta porque es un jugador muy identificable que hemos visto muchos a lo largo de la historia ty gibson pues también y tal en cambio así igual se notaba que no no le acababa porque no sabe muy bien qué tipo de jugadores incluso todavía le despista sí y ahí ya acabas de decir eso o sea yo creo que al final leikers sabía que de vincenzo era el que tan el que no podían dejar al final era hard con a chihuahua y harsten y era como vale pues esos tres de hecho harsten falla le dejan como casi que juega y falla varios tiros casi cerca también porque igual estaba haciendo algo más de lo que él suele hacer no o sea que que realmente lo plantearon muy bien esperaron en el momento de no en el tercer cuarto si nos está matando pero seguimos fue en esos minutos y al final pues te cambia te cambia el partido en esos con esos ajustes de scouting no que hablaban muchas veces que oye que los equipos van muy preparados en muchas cosas y que hay a veces que bueno pues que cuando llegan estos partidos igualados un equipo jugando súper bien los leikers que venían de jugar con boston pero sin 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 lebrón y sin anthony davis y cómo son capaces de ajustar en esos momentos de último cuarto decir oye no no hacemos dos contra uno de vincenzo no puede recibir y que los otros tres nos ganen no o sea al final vas tomando decisiones y al final pues fue una estrategia que eso que luego mete a macbride cambia un poco las cosas porque metes a otro tirador pero bueno ya fue igual no dio tiempo no igual ya habían cogido ese momento los leikers que luego también ellos pues en ataque eran difíciles de parar no con rips que se vino arriba también no y metió varios varios canastones de acuerdo con todo de acuerdo con todo pero el supervisor de los knicks no 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 pero que a ver es que hay que tener en cuenta que yo te lo he dicho mucho jose estos estos días que es que están jugando muy por encima de sus posibilidades o sea que es que el la táctica está que que dice jose está muy bien pero que es que es que está muy fácil ahora mismo en contra los knicks o sea que quiero decir que que tienes ahí a heart tienes a chihuahua si no pues hay ratos en los que está malaga y flin hay ratos en los que es que no falta randell pero faltan un obi pero falta cuenting grimes pero o sea es que está muy complicada la cosa y es verdad que tibodo además es un tipo terco como dice antoni y que no le gusta le cuesta el manejo de la cintura en pleno partido es una cosa que es pedirle mucho quizá a la cintura de tibodo pero bueno es que no no tienen mucho más los knicks hicieron un buen cierre los lakers y merecieron ganar el partido si no no pero si no era por si yo o sea el esto yo era más por el tema de las conversaciones que hemos tenido de scouting de momentos en los que te pueden cambiar un partido no era ni ni bueno contra lakers ni malo contra knicks sino en el sentido de esos ajustes que en un partido en un último cuarto bueno pues hay que hay que hacerlos hay que estar preparados te ganan partidos y al final oye que todos los equipos tienen lesiones ganan de lo que hablamos no lakers se presenta sin los dos estrellas y gana a boston en casa que habían que no habían perdido los 20 primeros partidos ya han perdido tres no en los últimos o sea la nba por eso digo que aunque haya bajas la nba está tan justa o sea al final no da para más no da para más no estuvo a punto de ganar a los lakers o sea que ya han ganado nueve seguidos o diez o sea que no es el que al final por mucho que tengas bajas o sea cada equipo que se presenta a cada partido te puede ganar o sea ahora mismo la liga puedes perder contra cualquiera o saltas a esos equipos que parecen más que están peor por decirlo de alguna forma o saltas desde el principio o te metes en problema porque hay talento hay talento en todos los equipos y luego eso oye cualquier ajuste de estos te hace bloquearte unos minutos y se te acaba el partido no o sea que realmente iba más por ahí no el hecho de que se hacen cosas que hay preparados que los partidos se preparan que hay cambios defensivos que tal luego hay otra gente oye que decide oye voy con lo mío y si pierdo vos pierdo y voy a mañana bueno pues son decisiones no pero era un partido importante yo creo que para para los dos porque era un un toque era un partido en televisión nacional y oye pues mira ese dar ese paso en el cuarto cuarto que lo podrían haber hecho en el segundo pero igual le das tiempo a adaptarse a cambiar porque branson les estaba matando pero sin embargo lo aguantan lo aguantan y lo dice no no vamos a aguantar sigue 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 y es en el cuarto cuarto ahí en unos minutos donde dice ahora pues bueno pues son detalles no que al final desde fuera pues la gente decía no lo ves igual lo ves después y los que hemos jugado los que la gente que está cercana pues sí que lo tienes que te das cuenta de esos pequeños detalles no las oportunidades también de los de los otros jugadores lo que dice jose que de repente pues un jugador que no tiene tanta oportunidad pues se ve con más minutos y evidentemente tiene muchas ganas de hacerlo bien y mucho talento todos los que están jugando en nba por cierto cómo tienen que estar los lakers que lebrón sigue siendo el libero el que si se queda en uno contra uno asume el dos contra o sea el que si se queda en uno contra uno con branson asume el uno contra uno o sea eso todo es que lebrón james yo no sé si es que no sé si es cómo están los lakers o realmente cómo está lebrón cómo sigue ayer también ayer por la noche los highlights ves dos mates allí con gente por medio que podemos decir no es que eran los hornets da igual si es que hornets fueran todo el mundo es físico todo el mundo hace y el tío no sé que parece que que sigue subiendo no ese nivel no entonces es complicado es complicado ahora que lo ves y juega mucho más inteligente es verdad que no no gasta tanta energía como gastaba antes eso sí que se le nota que cada vez es más inteligente en ese sentido pero bueno yo creo que siempre lo digo o sea al final yo creo que que hace muchas cosas no y luego anthony davis es que los minutos que está dices por qué no estás así todo el rato no es que te quedas como que qué bueno es qué grande es o sea harzestein parecía pequeño cuando él está grande cuando él está jugando que dice ya 8 o 10 rebotes en el primer cuarto o sea es como y le tapó a veces y es como dices si es que le hace pequeño a los rivales aunque sean más grandes es increíble pero claro que eso es la lo que tiene la nba y lo que hacen estas estrellas no que que tienen esa ese ese punto más que se nota la diferencia cuando cuando están hombre brutal bueno pues ahí queda el mister scouting el título más guapo de una sección que hemos tenido nunca yo creo gracias a la comunidad por aportarlo y vamos a ir ahora con mister anthony de miel que se lanza con su sección favorita que es la pedrada vamos a ver vamos a ver con qué nos sorprende anthony de miel hoy en esta sección que cada día es más suya es más suya que de otra gente a la gente le fascinan las pedradas de antonio de miel en este caso por dónde por dónde nos vas a guiar cuál es el viaje que nos traes pues hoy no es una pedrada que no sé si va a fascinar tanto porque es una pedrada menos menos frívola que en otros casos vale pero yo creo que muy relevante muy importante no creo que sea tan delicada como hablar de traspasos para jose calderón pero sí jose calderón conoce mucho de eso y y bueno pues no sé si podrá hablar algo o no pero me parece muy importante en este momento en la nba en lo que se cuece la nba en los centros de poder de la nba y me refiero a la regla de los 65 partidos a las reacciones que vamos viendo las declaraciones de halibarton los tweets de lebrón referidos a la lesión de envid yo creo que la regla de los 65 partidos el hecho de que la asociación de jugadores la la aceptara en el convenio firmado recientemente es un gran error de la asociación la asociación tiene poder y fuerza como para poder haber peleado más eso yo creo que no sé si joe dumars que es el que está tomando ahora las iniciativas no es un poco el el negociador duro que representa la nba ahora joe dumars no sé si les lió les engañó con lo de que al final 17 partidos es un 20 por ciento solo que se estaban creo que la estadística decía que los mejores jugadores de la nba se perdían una media de 24 y ahora le están pidiendo que que sólo se pueden perder 17 que hay poca diferencia tal no sé pero yo me imagino esto es una sensación que yo tengo que hay bastante revuelo en los jugadores y los jugadores importantes en los entrenadores y esto no sé si hay posibilidad de que lo puedan pelear luego todavía no estamos en los inicios de las consecuencias de esto pero ya cuando quizá lo de la operación de envid va a paliar un poco el efecto si envid hubiera jugado pues 62 partidos y no hubiera podido ser en mí por esto pero halibarton fue durísimo el otro día y yo creo que sobre todo más de más que lo que tenga que ver con el número de partidos aquí hay un caldo de cultivo más importante todavía y es el populismo de apuntar o señalar a los jugadores con el hecho de que los jugadores son perezosos no quieren jugar luego cuando juegan no defienden o sea es que está relacionado todo eso no y creo que esto es muy injusto para el clima competitivo real que hay en la nba es decir yo creo que los jugadores un 99 por ciento de los jugadores de la nba es gente con un con una actividad es verdad que muy bien pagada pero una actividad muy dura porque hay un clima competitivo dentro del propio equipo a la hora de buscar un puesto en la rotación muy duro muy duro y es y ser duro es ser sacrificado al final y se está señalando a los jugadores como todo lo contrario y esto es muy peligroso para para la propia nba porque yo el otro día escuchando algunas opiniones sobre esto hoy una que claro parece obvia pero no caes no en realidad es que forzando a los jugadores a jugar más de lo que deberían jugar estás provocando que luego acaben jugando menos es decir te estás tirando piedras contra tu propio tejado no porque fijaos lo que está pasando con halibarton ha habido partidos en los que ha salido desde el banquillo bueno salió un partido después de la lesión y luego se perdió los siguientes luego saliendo desde el banquillo 20 22 minutos o sea es obvio que no está bien y está forzando porque se juega 40 millones claro o sea esto es terrible esto está condicionando el rendimiento de pacers la competición la salud futura de halibarton lo que ha pasado con envid que lo explica muy bien lebrón en esos tweets ha sido tremendo también era obvio creo que llegamos a comentar aquí esa acción contra creo que contra indiana que se hace daño en la rodilla se para un poco tal luego sigue jugando se pierde partidos luego vuelve a jugar le acusan de todo por no jugar en denver o sea cuidado con esto cuidado con esto que yo creo que que es muy grave y y que la nba pues ha estado muy pendiente de obviamente de sus contratos televisivos hay que firmar uno próximo que es la clave del del futuro de de la nba pero este es un tema muy delicado porque al final los que sostienen la liga son los jugadores es el talento la gente ve la nba por ver todas las flipadas que vemos cada día cuando nos despertamos de lo que ha pasado la noche anterior así que yo no descarto que haya rebelión y petición de renegociar esto en un futuro pues es muy interesante nosotros en drafteados hicimos un vídeo el otro día hablando de todo esto también dando nuestra opinión contando los posibles problemas que puede tener no sólo pues un poco lo que decía antoni también las las cosas que puede generar en jugadores como lo que está pasando ahora con aliburton a mí me parece interesante lo que nos pueda decir calde aquí o sea un poco sabes lo que se dice esto de mira esto te va a gustar esto que se dice a veces de me quito la gorra de sabes no sé si tú puedes hacer esto que me quito la gorra de ex persona de la asociación me quito la gorra de los cavaliers o sea tú como ex jugador de baloncesto y seguidor de la nba hay algo bueno y jugador claro durante muchos años hay algo que puedas aportar ahí no puedo aportar demasiado en este momento no yo creo que también creo que también va a ser difícil el que se toma una decisión ahora mismo yo creo que han pasado tantas cosas en las últimas dos semanas que creo que está todo el mundo con este tema y yo creo que realmente habrá que ver seguro como ha pasado con voy a ponerlo de esta forma como ha pasado con el inciso en torno a men como ha pasado con todas las nuevas cosas probablemente bueno pues después de que acabe el año y se vea un poco cómo ha ido todo pues tenga que haber opciones no de si hay cambios si no hay cambios y se puede arreglar si se puede mejorar si se tiene que quitar o sea yo creo que la nba en ese sentido creo que ha habido muchas cosas de las que cuando no han funcionado no han funcionado entonces no lo sé o sea yo creo que es lo único que puedo decir a día de hoy no en el sentido de o sea yo entiendo entiendo todas las partes ahora estoy un poco en el medio de todo y al final si nos ponemos a escuchar o leer desde el principio era es un poco todo no la gente se quejaba de que jugadores importantes no jugaban cuando se compraba la entrada los jugadores que si el load management que si usa yo creo que todo el mundo estaba involucrado pero cuando pasan cosas es como buff pero es que entonces esto es peor que antes o sea yo creo que estamos en un momento en el que no sé cuál es la la respuesta perfecta o cuál es el el número de es que es muy difícil o sea si juegas 45 partidos pero ha sido el mejor puede ser el MVP o realmente los partidos cuentan o no cuentan o sea yo creo que ahí siempre ha habido polémica yo creo que me imagino que habrán hecho números cuando se tomó esta medida como decía la miel no sé si eran la gente se pierde 20 o 24 o 14 no tengo ni idea pero lo que sí que creo es que con todo lo que ha pasado en estas últimas semanas con todo lo que se está hablando normalmente todo el mundo suele sentarse para ver si esto se puede mejorar no cambiar retocar me imagino que esa será la respuesta en algún momento pero para mí es muy difícil darte mi opinión a día de hoy por cómo están las cosas ahora cuando acabe la temporada creo que será más fácil para todos el realmente ver ver qué pasa si realmente como no se un habéis dicho no de que parece que esto está haciendo que los jugadores jueguen menos que antes no porque esas lesiones sino las curas y las curas y yo creo que es un poco todo no y luego cambia mucho en jugadores que eso pues como acabáis de hablar no de gente que tiene que renovar y que realmente depende hay mucha pasta en juego con esta entonces como es esa presión no presión realmente los médicos también están se están viendo presionado por el jugador quiere jugar no lo sé yo creo que que hay muchas son muchas muchos players en el sentido de de staff médico lo que entrenadores la liga la construcción de ecuadores los propios jugadores me imagino que los agentes o sea yo creo que todo todo el mundo involucrado aquí pues tendrá una opinión diferente y es difícil es difícil para mí ponerme o decirte exactamente mi opinión sobre esto yo reconozco que he cambiado mi opinión sobre esto es decir que cuando vi la regla me parecía bien que hubiera una presión para que se jugara más pero luego viendo lo que ocurre y sobre todo tratando de meterme más en lo que es la vida de un jugador esto es muy difícil de defender porque ya digo que el gran público piensa que son multimillonarios que que viven como reyes y que tal yendo estrictamente a lo que es un desempeño laboral esto significa si lo pensamos bien que le estás exigiendo a un trabajador no a un empleado que tiene que hacer las cosas a una determinada velocidad y que no puede parar ojo si esto lo trasladamos a otros oficios y que si para o si lo hace más lento le bajas el sueldo a la mitad no estoy exagerando pero cuidado con esto al final estamos viendo una una competición en la que a veces se juegan ocho partidos en dos semanas y si te y si tienes un esguince de tobillo si te duele la espalda o tal es que no es que te pierdes o sea dos semanas es una lesión leve por así decir y te puedes perder ocho partidos yo yo creo que esto es muy delicado porque además insisto lo de que puede rebotar en contra de la nba estábamos flipados con halibarton este año era la gran revolución era alucinante lo que estaba haciendo y de repente ahora hay partidos en haya habido un partido en el que halibarton ha hecho una asistencia cinco balones perdidos que dices pero esto que es no entonces se está digamos condicionando devaluando el producto precisamente por tratar de que el producto sea mejor yo no sé si con todas esas cuentas se ha medido bien con esto pero a mí me parece preocupante lo que yo no conozco y jose conocerá pero obviamente no puede hablar de ello es qué capacidad tienen ahora los jugadores los jugadores importantes de presión a la asociación y luego la asociación de presión a la nba para tratar de de recondicionar esto no es verdad lo que dice también calde que adam silver ha sido un modelo de de comisionado muy tolerante muy flexible muy comprensivo con los jugadores entonces yo no sé si por ahí pero estoy seguro que hay un movimiento de jugadores importantes sobre este asunto porque es muy difícil mantener esto yo creo yo creo antoni de hecho que pensándolo mucho estos días porque es que tiene tantas capas este asunto porque es que lo de que el dinero esté asociado a los solo enviéis es que es otra cosa ya pero es que sumada encima de todo esto pues lo convierte todo en más más difícil todavía yo creo de hecho que puede que no sea ni difícil reconducir la situación porque puede que sean los propios propietarios los que den un paso atrás igual que dices tú que lo has dado o que dije yo el otro día que lo había dado en drafteados porque tú de primeras escuchas la regla y dices ah que bien mi jugador va a jugar más partidos por obligación genial pero si esto repercute en que Joel Embiid no juega playoffs ¿qué piensa el propietario de los Sixers? es que entiendo que o sea entiendo que es blanco y en botella entiendo que cuando se vuelvan a sentar los dueños y se pongan sobre la mesa los dos tres casos que habrá esta temporada porque vamos a tener seguro dos tres casos pues todos los dueños o sea lo que quiere el dueño que es que Jokic juegue cuando esté en playoffs o que Embiid juegue cuando llegue el momento decisivo de la temporada y así con cualquier jugador entonces ¿qué más le da al dueño de los Sixers? que Embiid haya jugado 67 o 58 si su equipo está en playoffs y Embiid está jugando la segunda ronda de playoffs es que tiene que o sea yo creo que va a haber un movimiento hacia atrás seguramente natural de los hechos porque creo que generalmente nos hemos equivocado todos con que esto sea una regla positiva yo insisto mucho en lo que se dice o la fama que tienen los jugadores y ha apuntado Calde que a veces el jugador está en modo robot porque son entrenamientos viajes partidos y quiere jugar y quiere tener premios y ser importante y un gran contrato el próximo y tal y es la gente de alrededor esos otros players que decía Calde los que le ponen freno porque la vida está montada así el otro día comentando sobre esto alguien ponía un muy buen ejemplo dice cuando tu hijo está malo del estómago y quiere seguir comiendo un perrito o helado eres tú el que le dices no, no dos días sin comer eso para entonces hay mucha gente que frena a los jugadores porque es su deber y porque saben tienen la experiencia del conocimiento para saber que el jugador tiene que frenar un poco oye hoy haz un trabajo leve hoy no entrenes porque te necesitamos dentro de dos días si fuera por el jugador hasta que se rompe entonces esta regla viene a perturbar todo eso y a lo mejor no hay tanta voz reivindicativa desde los propios jugadores si desde los importantes pero si desde las franquicias desde cuerpos técnicos fisios médicos y tal que que sean los que llamen vayan a los despachos y hablen hacia arriba diciendo que cuidado con esto el otro día escuchaba yo si una posible solución iba también por intentar medir más el tipo de baja que tienen los jugadores en los partidos porque no es lo mismo si un jugador está pues totalmente incapacito para jugar evidentemente o sea en qué condiciones esos jugadores están teniendo esas bajas no sé si hay manera de medirlo mejor porque un problema básico ha venido de ahí de que no estos jugadores están decidiendo quedarse fuera de estos partidos porque luego quieren estar mejor para otros no sé de qué manera pero eso iríamos seguramente más al problema porque esto ha sido como una medida muy general pero que luego hay casos de muchos tipos hay veces que son jugadores que efectivamente no pueden jugar y hay veces que son jugadores que igual sí que podrían jugar en esos partidos pero deciden no hacerlo entonces marcar esa línea también me parece difícil y al final se ha tirado con una regla general que además tiene muchísimas aristas lo de la pasta todo esto a mí sí que me pega que haya un cambio por algún lado no sé si cambiar los partidos cambiar que tenga implicaciones económicas no sé por ejemplo lo del MVP me parece que no tiene ningún impacto porque en Bid ya se caería solo de la carrera si juega pocos partidos como ha pasado otros años pero bueno yo estoy de acuerdo con Anthony lo hablamos el otro día también que se pueden venir cambios ya veremos por qué lado porque es un tema súper interesante este y José ya nos contará dentro de 25 años lo que había detrás de todo esto vaya programas vamos a hacer José dentro de 25 años sí sí que me sabe mal pero es lo que hay o sea en este tipo de cosas pues bueno pero bueno que también mola o sea intento darle lo que puedo y ya está pero que yo creo que al final si es algo muy lógico y que está ahí las conversaciones pues leer a gente de todo tipo y todo el mundo más o menos coincide en las mismas cosas entonces al final lo lógico es como hemos hecho siempre en este sentido y creo que Antonio lo ha comentado si al final todo el mundo lo que quiere que el producto sea lo mejor posible para todos para los jugadores para todo el mundo quiere que para que haya más televisión para que haya más esto más se vendan más camisetas más tres más unos hay más exactamente entonces que pasa que al final por eso digo que creo que siempre esa ha sido la clave de que esta NBA de estos últimos años siga creciendo yo creo que hay buen rollo en el sentido de ir bueno uniendo fuerzas dando por aquí quitando por allí para intentar que todo el mundo bueno pues llegar a ese medio y cuál es ese medio y yo creo que esto pues es una cosa más vamos a ver hay que verlo pues lo que hablo comentado igual que el in-season tournament igual que el playing igual que bueno pues se han ido cosas nuevas y hay que ver cómo va se lo diremos a Adam Silver en la reunión trimestral que tenemos claro que sí dicho esto amigos a sufrir a sufrir hoy os toca alguno de los tres yo tengo la suerte de estar aquí tranquilo los días que no me toca reto me levanto en mi casa con otro respiro y digo ay que bien que programa más bueno hoy sin reto a ver a quién le toca hoy reto de día de 3 más 1 amigos reto de día antes hay que decir que el castigo se cumplió el castigo se cumplió estáis viendo en pantalla el jugador rookie que elegí para que me contestara en twitter me fui a lo más alto Kevin Durant ha tenido mucho éxito el tweet Kevin Durant o A no lo ha visto o B por la interacción que ha tenido lo ha visto y ha decidido no contestar cualquiera de las dos me pega muchísimo hay que decir que le dio like José Manuel Calderón Antonio Daimiel buscando la respuesta de Kevin Durant Sergio lo retuiteó pero no lo hemos conseguido de momento que la gente esté atenta porque igual hoy se levanta y lo hace y José esto significa que entras en la ruleta que ha sido reto no conseguido esto no funciona así pero oye a lo mejor Kevin Durant piensa eso es decir no contesto para que entre en el próximo otra vez en la ruleta ah sí claro sí sí hombre él ve el programa puede ser vale el castigo de hoy de día en este reto amigos es la semana que viene traer el objeto más preciado que tengáis relacionado con la NBA no digáis cuál es vale pero si a alguien le toca el reto ahora y lo pierde la semana que viene tiene que enseñar o traer el objeto más preciado que tenga que los tres estoy seguro que tenéis cosas guapísimas vale un segundo antes de antes de que gire la ruleta tengo que darle las gracias a la gente de día ah sí vale tengo que dar las gracias a la gente de día porque me han mandado un pack de productos para bebés espectacular detallazo detallazo y está bien me han dicho el pack fantástico cambiadores pañales de varias tallas geles cremitas para el bebé son productos también para noche día manda productos para noche fíjate en la noche es cuando más se usan Anthony tú bien lo sabes tú bien lo sabes que es cuando más se usan en la noche ¿qué decías José? no yo estaba diciendo que aquí la gente recibe packs de Guindamar packs de día packs de no sé cuánto y yo por no sé Anthony tú estás recibiendo algo yo aquí no sé si es que no llegan a Nueva York están en aduanas es un tema de lejanía yo he pillado algo he pillado algo en las oficinas centrales pero también lo de tener código impide que lleguen ah claro debe ser eso debe ser eso algo está en camino José de todas formas bueno bueno sí sí voy a decir ya como última cosa sobre el pack de día que nunca se pueden tener suficientes pañales aunque creas que sí no se pueden tener suficientes y no se pueden tener suficientes y se habla muy poco de esto en mi opinión empapadores empapadores no se pueden tener suficientes porque es una cosa de cambio constante constante ya está bueno pues ahí queda eso el aprendizaje con Sergio Andrés irá mejorando Sergio amigos voy para allá giro la ruleta ahí estamos que bien la he tirado que potencia de giro que potencia de giro Sergio Sergio Andrés soy un querido domicilio no está aquí en la oficina o sea que no se puede poner modo diablo pero bueno bueno tengo tengo diablo en casa pues lo vas a necesitar venga voy a ir voy a ir Anthony tú puedes tienes ordenador a mano para revisar cosas yo estoy aquí yo cojo yo pongo el tiempo ahora el reto los malos espera espera un momento esto sigue siendo lo han hecho la gente en la oficina de grafteados si si esto está hecho en la oficina genial el reto de día hoy para Sergio Andrés es 5 películas en las que salga un jugador de la NBA tiempo ostras bueno Space Jam 1 Space Jam 2 ¿no? esas seguro si te las vamos a contar He Got Game Ryan Allen mítica y luego me va a ser muy complicado esto había una loca en la que salía Will Chamberlain pero no sé si era es que no me acuerdo iba a decir Rambo pero no es Rambo Conan puede ser Conan Conan creo que era Conan sí Anthony Daimiel confirma te quedan 8 segundos 4 3 Kevin Garnett sale en una Kevin Garnett sale en una James algo de James He Got Se acabó el tiempo se acabó el tiempo tío garra garra claro claro en la única en la que sale José Manuel Calderón tío tío ahí con esa te viera varido garra no a garra no a pero bueno luego yo que sé Ankel Drew o sea de Kyrie Irving también aterriza como puedas no sale Karim sí ¿no? ¿cómo se llama? la de Thunderstruck Thunderstruck no pero yo decía Kevin Garnett Kevin Garnett ¿en cuál sale? sí hay una de Diamantes ¿no? de Adam Sandler claro James algo de James ¿no? no lo sé no lo sé pero bueno no es el título completo Sergio Andrés lo sentimos mucho se ha quedado muy cerca se ha quedado muy cerca se ha sacado Conan ahora esto estás viendo solo Disney Channel y luego otro que estoy viendo aquí My Giant mi gigante George Muresan sí ostras Saquil O'Neill no salía en Scary Movie también en alguna creo que sí ¿no? puede ser oh y tiene otra la de que hace de Genio de la lámpara ¿no? no 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 que hace de Robotel como de ¿cómo se llama esto? ah puede ser puede ser que tenga una de esas sí bueno pues Sergio has estado ahí es verdad que Space Jam ya te saca dos rápidas pero yo sabía que luego iba a haber bloqueo te lo he visto en la cara desde que has empezado esto es una cosa que en general no o sea la gente se sorprende pero yo esto es una cosa que no hago entiendo que que la aficionada de NBA es una cosa que pues que le hace gracia ¿no? y por lo tanto consume la película en la que sale el jugador NBA pero yo es una cosa que no hago no me o sea el jugador NBA me gusta en su sitio que es la cancha de baloncesto ¿sabes? sí señor como tiene que ser pues nada la semana que viene nos enseñas tu objeto más preciado que tengas en casa de la NBA tienes muchas cartas bueno tienes cosas seguro que algo SAC STILLS SAC STILLS Sigue José con esto sí sí es que le venía a José esto le encanta le venía con el este nada tengo aquí el libro bueno amigos pues aquí se queda esto semana gordísima gordísima en la NBA martes que viene programón analizando un poco cómo se queda la liga o sea es que va a estar muy interesante a ver si pasan cosas de las que se han comentado aquí que se han comentado varias y nada que vaya Sergio ha dado 100 nombres o sea que seguro que alguno estás muy fresquito van a ser muchos van a ser muchos José a ver si vais a fichar vosotros alguno a ver si vais a fichar vosotros alguno a Michael Bridges yo desde hoy tengo ya me meto en el World Room que se llama y estamos aquí hasta el jueves que de hecho el jueves jugamos aquí en Brooklyn ok así que tengo ah en Brooklyn jugáis eh justo vamos en Brooklyn el jueves entonces el equipo viene para acá y demás a ver con qué camiseta juegan algunos jugadores bueno suerte José suerte amigos semana que viene más gracias por estar ahí 100.000 visitas el episodio de la semana pasada tremendo seguimos a tope os queremos mucho Anthony cuídate el labio por Dios puesto nos vemos chao chau 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 Gracias por ver el video.